Hoy es jueves Hoy es jueves Bueno, este Bueno, ya está bueno Está aquí, ya nosotros hemos tratado Otra vez, una vez más, de comunicarnos Con él, y no hemos podido Comunicarnos con él, así que Déjame darle esta noticia aquí, que un Dominicano en Filadelfia Y su hijo mueren baleados En concursos incidentes Un Dominicano Y su hijo fueron muertos A balazo, aquí en un Tercero, aquí En un Tercero, y un Tercero resultó herido Durante un confuso incidente en el que Estarían involucrados Dos oficiales de la policía La víctima son Jesús Pérez De 44 años Y su hijo Jeremy Pérez De 15 años Quienes habrían recibido Dos impactos de bala Durante un pleito Por un estacionamiento Otro joven Otro joven de 17 años Pariente De los fallecidos Resultó con una lesión En el cuello Por una bala Que les rozó Que les rozó No se han especificado De manera oficial De la forma En que se originó El incidente Ni excepto Donde ocurrió Unos sostienen Que los disparos Fueron hechos Por miembros De la policía Y otros Aducen que Se trató De un pleito Familiar Que obligó A los agentes Policiales A acudir Al lugar El hecho Está bajo Investigación De las autoridades Hay imágenes Del mismo Pero no se No serán reveladas Hasta tanto La familia De la víctima De El Del visto bueno Según el fiscal Del distrito Larry Krasner Fue muy triste Muy doloroso Empezó 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 El pleito Solamente Por un parque Destacó Giovanni Un vecino Del lugar Supuestamente Jesús falleció Debido a los disparos Hechos Por oficiales De la policía Que intervinieron En una discusión Por un estacionamiento Ambos Han sido Suspendidos Hasta tanto Finalice La investigación Del caso Bueno Que pena Por un parqueo Así mismo Aquí En New York Se ve mucho Eso Es un problema Por un parqueo Es que Yo le decía algo Hay cosas Hay personas Que ven Un parque En un parqueo Y se paran Principalmente Las mujeres Usan eso Se paran En el parqueo Con un teléfono Llamando al novio Al marido Al chillo Al quien fuera Y a mi Me pasó algo Semejante Parecido así Y yo le dije Yo no me parqueé Porque de dejarlo Ahí parqueado Me podían romper La guagua Mi vehículo Entonces Yo le pregunté Al oficial Que si eso era Legal No Eso no es legal Hay mucha gente Aquí que lo hace Eso Que se parquean Guardarle un parqueo A Julián del Valle Que todavía Ni siquiera Ha salido del trabajo Y ellos parqueados Ahí en un parqueo Entonces Que anda buscando Parqueo No puede estacionarse Porque si le da Para atrás Y le da un golpe A esa persona Es un problema Si se parquea A la mala Le rompen el carro Seguro que si Porque usted no sabe Quien es Pero Eso pasó Cuando yo vivo Que había una Una señora Y ella estaba Juro a Dios Que no Que eso era un parqueo Que ella Se lo encontró Y era para su novio Su marido No sé Quien rayo era Y al mismo Venía pasando La policía Yo le hice seña Y le pregunté Que yo quería parquearme Pero ella no me la daba A parquear Porque estaba guardando Ese parqueín Ese parqueín Para alguien Y la hicieron mover Y yo le dije Tú sabes que yo Mejor me voy Y decidí De irme y dejarle El parqueo Que venga otro Y tenga problemas Porque si yo parqueaba Seguro que ya Seguro que ya La guagua Iba a estar ahí O sea Mi vehículo Iba a estar ahí Y cuando iba El otro día O yo encontré Con la goma vacía Ya explotada O alguna ventana rota Algún miro De los lados Faltándole algún Retrovisor Y decidí Dejarle Dejarle Quiero agradecer La 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 Sintonía de lo cibernético A Anthony Ramiro Bonilla A Fernando Navarro A Roberto Rodríguez A Doña Trini Sánchez Desde Azua de Compotela Y la mujer Está esperando la llamada Pero yo no hice No hubo programa El mar Porque yo estaba enfermo Y no es verdad Que yo iba a salir De mi casa Con dolor Que tenía Para venir para acá Me escuchan Todos ustedes Que yo lo hago A diario Yo me levanto A las 2 de la mañana Para buscar informaciones Para preparar Este programa Para sentarme aquí Y darle las informaciones Aunque sea Aunque sea Para decirle a ustedes Que las regulaciones Están vigentes Que están suspendidas Que eso vale Y entonces Este Cuando yo me desperté Mi esposa Salzarita Me dijo A mí Te estaban llamando Cuando yo busqué Por la vía Del teléfono No vi llamada perdida Vi por WhatsApp Vi una llamada perdida Y era Eddie Sánchez Pero yo estaba durmiendo Con un calmante Que para los dolores Estaba durmiendo Le pregunté Sonó mucho el teléfono Si tuviste que era Eddie ¿Por qué no Me despertaste? No Nada más Simbró una vez Como que se arrepintió Ok Lo deja así Me imagino que Él se confundió Pero Esta persona me dice A mí Porque es más Llegado a Eddie Sánchez Que yo Pero he tratado Desde las 5 de la mañana Y hoy Hoy era bastante Corrido Pero Eddie Sánchez No me contestó Buenos días En madrugador Buen día Buen día Buenos días Caché Buenos días Para todos Los radios de escucha Antes que nada Quiero Felicitar A todos Los radios de escucha De la 89.3 Espérenme A tu radio de escucha También Que este año Se llama positivo El que viene Y No vale mente A lo que pasó Porque Si uno vive De lo que Del pasado Siempre Va a estar Con una 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 problemática En tu mente Y el tiempo No está para eso Yo Le deseo Que todo se haga bien Que Dios Bendiga a todos Y Ser positivo Ser amigo del amigo Y tratar De Lo que usted vaya a hacer Hágalo con responsabilidad Y En cuanto al señor Vamos a darle el chance Hasta la próxima semana Yo estuve hablando con él Ese día Él estuvo de gira Encontró Un 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 coerismo Por allá En una piscina Y parece que Sabe como es Entonces Él incluso Estuvo en hablando Y yo Cuando yo Lo llamaba a usted Él Hacía un ratito Que había hablado Y estaba llegando De una piscina Que Que le va a pensar Que lo anuncia todo Él Imagínate Oye Oye Él es tan tal Que yo le tengo diciendo Oye Comunícate con Mario Sena Para yo pasar por allá Y Mira Ya se fue el mes Y todavía Pero Pero Cache Él me dijo a mí Que él Hablado con él Pero Puede haber hablado Con Sena Lo que es importante Es que él me diga a mí Pasa para allá Que te esté esperando Yo voy Porque ahora yo voy Aquí yo procuro Y a Mario Sena ¿Quién llega A donde Mario Sena? ¿Quién llega A donde él? Es una fortaleza moderna Y ahí tú tienes que pasar Treinta Cuando yo fui Cuando tuve una entrevista Óyeme Cuando tuve una entrevista Con él Yo con el señor Sena Y él Vía Virtual Yo tuve que pasar Contra la oficina Para llegar Donde ese señor Esto es cuando yo voy allí De parte de Eddie Sánchez Imagínate No va a pasar Ni la primera puerta Pero Si me dice Si me dice Si me dice Oye Si me dice a mí Ve donde la secretaria Ve donde el contable Ve donde fulano Hasta ahora Pues yo Dejo de hacer Lo que estoy haciendo Pues yo Mi trabajo es en la calle Yo Yo estoy de acuerdo Con usted Pero debe haber Me fijado Hasta la semana que viene ¿Cuándo? Porque ya Usted sabe Cómo que la gente Se pone Cuando llega allá En la bolilla La cosa Se cobra La cosa Es dormida Ah tú le estás diciendo La bolilla ¿Eh? Tú le estás diciendo La bolilla Públicamente En cierto punto ¿Sabes cómo es que Está bien De mi mano? No Así no es No Que pasó Que pasó No Cache Felicidades Y espero que usted A usted La salud Primero Antes que nada Y que se le resuelve El problemita ese Que usted Que usted tiene De No curar Y nada Estamos aquí a la hora Siempre Compartiendo Y aportando Día tras día No sé si mañana Habrá algo Allá Esa va Esa va No quedamos de acuerdo Con eso No No Pero usted sabe ¿Y la condición Ha mejorado un poquito? Bueno Ahí va mermando Poco a poco Pero tú sabes Que es un proceso Eso no es un proceso Eso no son pastillas De dolores Eso no son procesos Eso no son Son musculares Claro Que no es como una pastilla Que son para los dolores musculares Eso es una cosa Que es un proceso Eso es a paso Yo he tomado otra vez Pero nada Cache Felicidades para todos Oye Y que se mantenga Dígame usted Eh 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 Que Antes que usted me vaya Aprovecho tu estadía ahí Para anunciarle Que mañana A qué hora de mañana Entonces A partir de la una de la tarde A partir de la una de la tarde La checha navideña Con Actuar la salsa Y el muñecón Por la 89.3 FM Digital Se vale todo mañana Todo lo que quiera participar Mantenga ciencia Y están Y están invitados también Porque Él es Que Están recibiendo el año nuevo Así que Bueno No no Con el Nacional de la salsa No Con el muñecón Y Nacional Porque tú llegas primero Que yo aquí Yo vengo después Además La emisora va a estar corrida Hoy Hoy era un día bueno Para tener a ella ahí Que podían hacer Toda la llamada Y todo el tiempo Hoy está corrida La emisora Así que Eso es verdad Eso es Ese señor No te sabe Comparte No coronen Adiós Adiós No me lo desacredite Al aire No A veces Ese es lo mío Personal Felicidades a Sosa A todos A la escucha A Purify A toda mi gente A Mañón Que a Trinizante Allá en Asua De Compostela Salama Especada Todo Fernando Navarro Engo Ramírez Todo Todo Que se mantengan Mañana Esto sigue como hoy Mañana Y seguiremos Y seguiremos Adelante Apoyando Este Envaluador Que no es fácil El esfuerzo Hay que valorarlo Y lo que está Haciendo la Esa es un esfuerzo Para mantener Un programa Como este Así que Gracias Bendiciones para todos Gracias Feliz Navidad Para todos Gracias Muñeco Y el año nuevo También Que ya la Navidad Pasaron Esos años nuevos De verdad Que Yo hago un esfuerzo Grandote Yo me puedo Alantar a la misma hora Irme para la calle Porque hay a esa hora Que para salir Las mejores llamadas Y a esa hora El que amanece Trabajando Ya desde las 2 A las 3 En la mañana Si no ha hecho En el transcurso De la noche O le da sueño O no va a hacer nada Y se va Entonces el que se levanta Se levanta con hambre Yo todo lo que me encuentro Todo lo que me sale Por delante Le doy tiempo De 10 minutos Para abajo Yo le doy tiempo Porque A esa hora No hay chequeo Es muy raro Que haya chequeo A esa hora Todo el mundo El pasajero Que llama Tiene que esperar Entonces Yo le doy tiempo A todos Oye A mi me da lo mismo Atraque la espalda Yo cojo Mis guías De nuevo Y desde esa hora Ya a las 10 de la mañana Estoy en mi casa Acortado de nuevo Y hasta el otro Ya a las 2 de la mañana Porque estoy acostumbrado A hacerlo Pero yo le deseo Lo mejor A todos A todos ustedes Los oyentes No solamente De este programa Ni de son y salsa Con clases Sino de la emisora Completita Con toda la programación Que tenemos aquí Desearle lo mejor Que este nuevo año Este nuevo año Que viene Sea de más prosperidad Que nos llevemos todos bien Y nos cuidemos El distanciamiento Porque como decía la canción Hola como está La parodia de Hola Soledad Y decirle que el ignorante Ataca con la boca El sabio Se defiende con el silencio ¿Cómo se llama? Bueno ya usted no va a escuchar Esto más No más No va a escuchar Este tema Ni este programa más De hoy en adelante No lo escucha más Porque hoy Es el último día Del madrugador Pero de este año De este año No lo escuchará más Este año No estamos en el día Los inocentes Bueno gracias a los A los que llamaron Al 02 Que siempre me llama Me manda mensaje Por WhatsApp 02 De Superclass Tamán Jamón Rivas Déjame Seguirle esta llamada Buenos días El madrugador Buenos días Ya tú me asustaste El madrugador Ajá ¿Cómo así? ¿Quién nos habla? Tony del Bronco Tony Tony del Bronco ¿Cómo que te asusté? Sí Dice Ya el programa No va a más Dijo Ya no Ya no Asechamos Todavía a las 4 Dice el madrugador Oh No De este año Ya terminó Esto ya Ya esto terminó Por hoy Terminó este año Hoy Terminó este programa Y todo Terminó Así que Ah pero entonces Así de más ¿Qué puede llamar? Si yo digo Que no va a más El programa Mira Te saqué No Yo lo escucho Yo lo escucho Estos los días Ahí Tranquilito Con mi audífona Y como 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 Porque ya Ya la costumbre La costumbre Es más fuerte Que el amor Yo siempre Escucho el programa No llamo Pero siempre No es necesario Bueno pues Gracias a Tony Gracias a Brody Gracias a Tony Y recuerda Tony Que Dice un sabio Que Defiéndete Con la sonrisa Ataca Con el silencio Y vence Con la indiferencia Gracias a 02 de Superclass A Ramón Rivas Al Palé A Amado López Al Gavilán Félix Que nos solicitó un tema Ahí del Zafiro También A Amado López